Los maracuchitos les rendimos este humilde homenaje. No te has ido, mi comandante, no es un adiós, es un hasta luego. Serás la guía, héroe y paloarte, serás la voz de nuestro pueblo. No te has ido, mi comandante, no es un adiós, es un hasta luego. Serás la guía, héroe y paloarte, serás la voz de nuestro pueblo. Vivirás para siempre, en la Padre tu historia, Padre dice tu gloria. Más allá de la muerte, eterno comandante. Eterno comandante. Cásame guerrero, vayas injusticiero, no podrás olvidarte. Por tu amor, a la patria. Por tu amor, a la patria. Y por tu amor, nunca te olvidarés. Tus victorias serán ejemplos, como tu idea fue inborrable. Y tus memorias serán un templo, tus pensamientos inolvidables. Tus victorias serán ejemplos, como tu idea fue inborrable. Y tus memorias serán un templo, tus pensamientos inolvidables. Vivirás para siempre, en la Padre tu historia, Padre dice tu gloria. Más allá de la muerte, eterno comandante. Incasable guerrero, malá de injusticiero, no podrás olvidarte. Por tu amor, a la patria. Por tu amor, a la patria. Por tu amor. Comandante, Dios le ha cortado el camino, pues lo necesitaba a su lado. Y por mandato divino, nosotros continuaremos su legado. Pues usted vivirá por siempre, en nuestros corazones.